De trabajar en la cafetería de una universidad, pasaron a convertirse en los geniales productores del reggaetón. ¿Quién dijo que no se alcanzan los sueños, eh? Aquí están los talentos y sisisísimos, Loni Koon. Bueno, el valor, el esfuerzo, el espíritu guerrillero de esta persona son las razones por las cuales hoy vamos a presentar este premio. Y es a una persona que se ha ganado a pulso el respeto de muchos de nosotros. Y un lugar muy especial entre nosotros, los reggaetoneros. Y un lugar muy especial entre los mejores, donde han tratado de ponerme miles de obstáculos y no han podido detenerme. Todos saben quién es la reina, y al que no lo sepa, aquí le dejo una parte más de mí. Sincero, sincera, sincera, sincera. Sincero, sincera, sincera. Sincero, sincera, sincera. Psalm, mire dices, me vas a que me quiere y me ama, y es como yo a nadie que lo raza en tus camas. Pero por qué tienes alaga en tu piel, ah, bien. Yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo va a gozar, yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. ¡Que viva Puerto Rico! De veras, yo no me esperaba esto de corazón, I'm sorry, no he podido controlarme, mi respeto a todos los varones de este género, mi respeto a todas las mujeres que defiendo año tras año. A mi familia, a mis amigos, mi madrina, a mi socio Goguito, ¡Arriba Puerto Rico!